Amor en el aire ¡Feliz Viernes, familia bonita! ¿Será que nuestros chicos y chicas realmente saben qué opinan sus compañeros de ellos y ellas? Bueno, esta tarde pondré a prueba a los solteros y a las solteras y la honestidad saldrá a relucir. ¿Será que ser tan honesto y sincero abrirá nuevas brechas entre ellos? Bueno, descubrámoslo juntos aquí en Amor en el aire. ¡Hola chicas! ¡Buenas tardes! ¡Qué bellas! ¿Ya estamos listas? ¡Sí! Bueno, nosotros casi porque sin los solteros no podríamos hacer esta dinámica. Así que chicos, pasen al jardín de las solteras. ¡Hola chicos! ¡Hola Lola! El día de hoy jugaremos una dinámica que será en parejas, ¿ok? Y se llama ¿Eso piensas de nosotros? Antes de todo, yo quiero saber, Andrés, Rubí, ¿cómo les fue? La verdad, nos sirvió muchísimo para conocernos más. Fue algo muy bonito, disfrutamos de la noche, platicamos mucho, estoy muy feliz, la verdad. ¿Y tú Rubí? La verdad es que estoy encantada y fue muy lindo como despertar y que me tuviera así, abrazadita. ¡Ay, qué bonito chicos! ¡Me da gusto escuchar eso! Chicos, haremos esta dinámica, chicos, ¿ok? Cada pareja se levantará y se colocará detrás del podio. Y luego yo les pediré al resto de los chicos y chicas que escriban una frase que describa la relación de esas personas. Y muy importante, debajo de esa frase deben escribir su nombre. Posteriormente, yo elegiré al azar cuatro de esos comentarios y le pediré a la pareja analizada que adivine quién escribió esa frase. Por cada frase que acierten, chicos, es un punto. Y al finalizar la dinámica, la pareja que haya obtenido más puntos ganará una cita romántica. ¿Ok? ¿Entendido, chicos? ¿Quedó claro, chicos? Ok. Las parejas que ya tienen una relación o vínculo jugarán juntas. Andrés y Rubí. Antonio y Valeria. José y Monse. Carla y Cris. Rubén y Mike deben elegir pareja. ¿Ok? Por lo tanto, una chica no jugará con pareja, sino que lo hará de forma individual. Y en caso de que gane, podrá elegir a un soltero para su cita. Rubén. A Fer. Elijo a Fer. Ok, muy bien. Fer, ya tienes pareja. Mike, ¿a quién eliges de pareja? Sin dudarlo mucho, Angelina. Muy bien, excelente. Ok, Pau, tú jugarás de forma individual. Chicos, chicas, la primera pareja que se pondrá a prueba es Mike y Angelina. Chicos, en este momento yo les entregué un papel y una pluma, ¿ok? Ahora deben escribir una frase que describe esa pareja y colocar su nombre debajo, ¿ok? Háganlo ahora. ¿Listos? Sí. Viene, primer comentario. Chicos, sin conexión. Todos. ¿Quién cree que escribió esto? Qué gracioso. Solo pueden dar un nombre. Bueno, ya llegamos a la conclusión de que fue Carla. ¿Seguro? Sí, estamos seguros. Ok, chicos. La respuesta correcta es... Andrés. ¡Incorrecto, chicos! La siguiente frase es... No las culpo, otakus. ¿Qué? Yo igual me quedé. ¿Qué es eso? ¿No? No las culpo, otakus. Otakus. No las culpo. ¿Quién creen que fue? ¿Quién? El Rubis. ¿Quién? ¿O José Rubén? Rubén. Rubén, ¿están seguros? 100%. Sí, sí, sí. Ok, la respuesta correcta es... ¡José! ¡Incorrecto! Sí, con ellos. Cántele algo. Cántele algo. Cántele algo. Siguiente. ¿Qué está pasando? Somos dos perfectos desconocidos, pero yo no juzgo. Eres una buena persona. ¡Ay! ¡Qué motivación! ¡Qué motivación, mi amiga! ¡Ay, no me llegó! ¡Ay, ya sé quién! ¿Quién? A ver, ¿quién, chicos? Pau. Pau, Pau. ¡Seguros! ¡Seguros! ¡Seguros, seguros! Ok. La respuesta correcta es... ¡Pau! ¡Chicos, un punto! ¡Correcto! ¡Muy bien! Primera. ¡Mira! Ahora sí, la atinaron. Vamos ahora a la última, última, última. Una pareja que puede coincidir en gustos otaku. ¡Ja, ja, ja! Nosotros estamos seguros de que fue Rubén. ¿Seguro? Sí. La respuesta es... ¡Fair! ¡Incorrecto, chicos! ¡Facaste! Bueno. Solo un punto. Pero bueno, de eso a nada, pues bueno, algo, algo, algo. Va muy bien. A ver, o sea que son otakus, son fans del anime, ¿ok? Muy bien. Los conocemos cada día más, chicos. Rubén y Fernanda, vamos a conocer esa primera frase que escribió alguno de sus compañeros. Lo que opinan de ustedes. A ver, a ver. Vamos. La primera frase es... ¡Pareja chivas! ¡De fútbol! ¡De fútbol! ¿José? La respuesta es... ¡José! ¡Correcto, chicos! ¡Punto para ustedes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La siguiente frase es... ¡Ay, qué fuerte! Pues ya lo que sobra... Ya sé quién fue. ¿Tú? A ver, ¿as? Pau. ¿Segura? Sí. ¿Estás de acuerdo, Rubén? Sí. Esta frase la escribió... ¡Pau! ¡Correcto y punto para ustedes, chicos! La siguiente frase es... ¡Pareja aventada! Sí, ya. Ok, ¿quién? Cris. Cris. Atrapada. Ok. La respuesta correcta es... ¡China! ¡Incorrecto! ¡La película te va a suerte! La siguiente frase es... ¡La pareja más chiva! ¡Ay, pues qué imaginación! ¿Quién será quien escribió la pareja más chiva? Anthony. La respuesta es... ¡Anthony, punto para ustedes! Yo le voy a la chiva, le van a la chiva. Rubén y Fer lograron tres puntos y se ponen a la cabeza de esta dinámica, chicos. Vamos con la primera frase. ¡Din, din, 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 din! ¡Sas! ¡La pareja más atrapada y loca! ¿Quién crees que es? Yo digo que Tony. La respuesta es... ¡Alto, ni le hay! ¡Punto para ustedes, chicos! Y había puesto ti también. Vamos a ver. La siguiente frase es... ¡Uy! ¡Ojalá y sea verdad! ¡Uy, qué fuerte! ¿Lo digo? Sí. José. ¿Tú qué crees, Cris? Ok, la respuesta correcta es... ¡José! ¡Punto! La siguiente frase es... ¡Pareja lux! ¡Ay, ya! ¿Quién creen que escribió esta frase? Pau. Pau. ¿Seguros? No sé. Ok, la respuesta correcta es... ¡China! ¡Incorrecto! Ya empezó a ver la risa y que fue China. La última frase, chicos. Vamos a ver. ¿Qué dice? El amor está y están trabajando en ello. ¡Qué lindo! ¿Quién creen que habrá escrito esta frase motivadora? Andrés. ¿Seguros? Pues... La respuesta es... ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Punto, chicos, para ustedes! ¡Empate! 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 Tres puntos obtuvieron Cris y Carla. ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ok, la primera frase es... ¡Amor verdadero! Yo creo que fue... ¡Ruby! La respuesta correcta es... ¡Ruby! ¡Punto, chicos! ¡Muy bien! ¡Correcto! Vamos con la siguiente frase. ¡Pareja enamorada! Ahora sí, Cris. La respuesta correcta es... ¡José! ¡Incorrecto! ¡Ay, no! La siguiente frase... ¡Pareja consolidada! ¡Cris! ¡Nos vamos con Cris otra vez! ¡Cris otra vez! La respuesta correcta es... ¡Andrés! ¡Incorrecto! Es que faltó que leyeras la otra parte. No puedo porque le están dando... ¿En serio? ...tips, claro. La siguiente frase es... ¡Próxima pareja fronteriza! De las fronteras. ¡Pau! ¿Segura? Sí. La respuesta correcta es... ¡Pau! ¡Punto, chicos! ¡Oh, bien! ¡Ya pudo mal! Ok, y Anton y Valeria lograron solo dos puntos, así que pasen a su lugar, chicos. ¡Felicidad, Lema! ¡Gracias! 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 La primera frase es... La pareja más divertida... La pareja más divertida... ¿Antoni? La respuesta correcta es... ¡Fair! ¡Incorrecto! Siguiente frase... A paso, tortuga, pero... Pues ya me enamoré. No, tengo que ser una mujer. Y yo. Sí, yo creo que sí. Bueno, creemos que fue Carla. La respuesta correcta es... ¡Pau! ¡Incorrecto, chicos! ¡Despacio, pero enamorados! Bueno, Anthony. La respuesta correcta es... ¡Rubén! ¡Incorrecto, chicos! ¡Ni una! No, bueno. Ayer nos dimos de cita. Falta una nada más. Vamos a ver... Si por lo menos el del honor, chicos... A ver, el del honor. Los más loquillos. Ok, creemos que es Cris. La respuesta correcta es... ¡Antoni! ¡Incorrecto, chicos! ¡Consejo! ¡Dios mío! Están en cero, caray. Ni un punto. No le atinaron a nada. Muy bien. Su primera frase... Es... ¡Mucha conexión! Ah, espérate. Tengo que ver, ¿verdad? ¡Antoni! La respuesta correcta es... ¡Fair! ¡Incorrecto, chicos! La siguiente frase es... ¡Un muy buen contraste de pareja! Ok. ¡José! No, sí. La respuesta correcta es... ¡Mike! ¡Incorrecto, chicos! Vamos con la siguiente. Los más tiernos. ¡Angelina! ¡Jolí! ¡Jolí! La respuesta correcta es... ¡Bal! ¡Incorrecto! No desconoce. Chicos, vamos a la última frase. Donde pongo el ojo, pongo la bala. ¿Donde pongo la bala? Ok. ¡Hola! China. Ok, dijeron China y la respuesta correcta es... ¡China! ¡Correcto! ¡Punto para ustedes, chicos! ¡Un punto! Bueno, algo es algo, digo, por la dignidad. No, no manchen. Sí, uno, uno está bien. No me importa. Ok, Pau, ¿nerviosa? No. Ok, entonces nos vamos así a leerte el primero, aunque no suenes muy convencida. Quiero ver el mundo arder. Ok. Esta frase me gustó. Suena fuerte. Creo que puede ser, Cris. Ok. La respuesta correcta es... ¡Andrés! ¡Incorrecto! ¡Incorrecto! Casi, casi, casi. Vamos con la siguiente frase. Polémica. Mmm... No sé. Bueno, es que el único... Pau, ¿quién la escribió? ¿Toni? La respuesta correcta es... ¡Mike! ¡Incorrecto! Vamos con la siguiente. ¡Imprudente! Ay, 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 ay. Me encanta, me encanta porque... Cuando... Está el momento de decir las cosas, no lo dicen. Entonces... Pues está interesante porque cuando pasan las parejas, opinan de ellas y no lo dicen. Y entonces es como ahí una doble cara bien... Bien chistoso, pero... Pues está bien... Está padre la dinámica porque así, pues, nos abrimos, ¿no? O sea, ¿tú crees que ahorita que pasaron las parejas, Pau, ellos no dijeron realmente lo que pensaban? No. Lo dicen en privado. Se escudan en lo bonito, en la dinámica, pero en privado, en las casas, hablan realmente lo que opinan. Es así. ¿Cómo quieren? Y es triste. Dime una. Por ejemplo, ayer que se fue Andrés y Rubí, pues hicieron comentarios en la casa, ¿no? Todas. ¿Por eso de qué tipo? A mí ni me incluyes. Pues, no sé. O sea, como, pues, de su relación. A ver, ¿para qué las ves, Pau? Tú cuéntamelo, dímelo a mí, total. A mí me gustaría que se levantaran y digan, no, pues, la neta, yo opiné esto. O sea, que fuera así, porque... Si no, entonces yo quedo otra vez como que estoy causando polémica, como que estoy causando chisme, y pues no es así, o sea... Pues ya hay las cosas. Es la verdad. Y ya. ¿Nadie quiere hablar, chicas? Pues que ella hable. Ella es la que está diciendo. Creo yo. Ok, ok, entiendo. Están todas en la misma casa y luego se puede complicar todo, pero bueno, vamos a seguir en la dinámica. Lo importante es que, pues, te están diciendo lo que opinan de ti. En papelitos. Esta es... Está chido. En papelito. Está bueno. Con el nombre. Y dicen imprudente. Yo creo que fue... Carla. La respuesta correcta es... ¡Fair! ¡Incorrecto! Porque lo dijiste Fernanda. Guasón, villana de cómics y no soy quien crees. Esto sí está fuerte. Muy fuerte. ¿Vale? La respuesta es... ¡Antoni! ¡Incorrecto! Yo sabía, yo sabía. El Guasón es el mejor villano de todos los cómics. Ok. Pau, puedes regresar a tu asiento. No lograste ni un punto. Ok, chicos, chicas, tenemos un empate, pero solo una pareja podrá ganar esa cita romántica. Ok. Las parejas empatadas son... Cris y Carla, Rubén y Fer. Ok, chicos, chicas, ¿quiénes votan por Cris y Carla? Ahora, ¿quiénes votan por Rubén y Fer? Ok. La cita que se va, la pareja que se ganó esta increíble cita romántica es Cris y Carla. Muy bien, chicos. Me encanta que poco a poco vayan construyendo esa historia de amor, chicos. En tanto, Cris y Carla deben regresar a sus casas y prepararse para esa cita romántica que tendrán en un rato. Por el momento, chicos, pasen a su casa. Chicas, pasen a su casa. Después de una reveladora dinámica en la casa de las chicas, ardió Troya. A mí me encanta, yo sabía que iban a escribir cosas así, porque justo, o sea, espérame, China, no es así como de qué. No, justo hay un trasfondo de que dicen que soy polémica, que no sé qué, se andan ahí chichullando. Pau considera que alguna de las chicas no están siendo totalmente honestas y el resto de las mujeres no dudaron en aclarar esta situación. Dime. ¿Comentamos? No, dime. ¿Quién? ¿Qué se comentó? Tú, qué... Es que no me relajo porque desde hace rato estoy en mucho estrés y le estás dando vueltas a algo y no es justo. Ya dime, por favor. Carla ha hecho comentarios también de, por ejemplo, cuando estaba... O sea, a mí se me hace increíble que ella comente cuando está contigo, pero cuando estaba con ella no pasó eso. ¿Me explico? No sé cómo explicar, no sé cómo hacerlo, pero no sé si en mal sentido o en mal sentido. Gritos, reclamos y discusiones. En definitiva, la armonía de la casa de las solteras se está desmoronando. Súbele, 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 súbele. Súbele, súbele, súbele. Pero ¿por qué siempre tienes que exponer todo allá? Mi pregunta. ¿Y no lo dices aquí? ¿Quieres hacer show? Es que aquí como quieras, Ale. ¿Pero por qué allá? Allá con otra casa, en los niños, en los edad. Ahí te llegó. Pues por la dinámica. En lugar de meterse, yo dije... ¿Sacas que la dinámica no era tú decir un comentario de que por qué no son sinceros? Eso no es. ¿Tú sabes lo que yo te puse? ¿Crees que te puse algo negativo? No, puse. Le falta un poquito más de ser cordial. ¿Por qué? Porque a veces se te olvida el gracias y el por favor. O cómo pedir las cosas. ¿Sabes? Y tú no sabes lo demás de lo que pusieron. Los niños te ven de una manera porque tú sigues demostrando una cosa allá afuera. Permíteme que los siga. antes de la actividad tuvimos el tiempo aquí para todo esto. Hacerlo aquí enfrente a Rubí. ¿Sabes qué, Rubí? Valeria, Carla, Fer, yo y Dori hablamos esto y esto una de ti. Todo lo que yo hablo o todo lo que yo digo es porque quiero hacer... Güey, hay manera... Porque quiero sacar las cosas allá afuera. Hay manera de decir las cosas. Y no. Hay manera de decir las cosas. Hay manera de decir las cosas. Y siempre te vas a atacar a la persona que está más vulnerable. Nadie te quiere en la casa, güey. Si de por sí antes nadie te tiraba un... ahorita menos, güey. Nadie te quiere hablar porque eres una vieja problemática, güey. y está bien mal... que va sobre la gente vulnerable. No, no, no. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué bien? Hermoso, ¿cómo se siente? Ay, gracias. Gracias. ¿Cómo estás tú? Ay, 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 necesito un trabajo. ¿Por qué? ¿Ahora qué pasó? Cuéntame. Problemas en la casa. ¿Te imaginas? Lo vimos. ¿Neta? No es cierto. ¿Lo vieron? Todo. ¿Lo vieron? Literal en la pantalla. Pero bueno, ya se dijo lo que se tenía que decir. Le dije que no va a ser mi amiga. Sí, escuché. Ya me estaba riendo porque yo estaba de que esa es mi hija. Ay, qué raro. Y Rubén me dice, es que está... Porque ella nomás ve, observa y luego habla. Y le dije, sí, es lo que me gusta. O sea, de que no habla lo bobo. O sea, sabe, primero escucha como yo. Y luego ya dices cuando ya estás preparado. No hablar por hablar. A mí me gusta como eres. A mí me vale lo que piensen las demás personas. Esa dinámica que estuvimos, que me agarraste la mano, y que estuve así, me sentí de que, wow, o sea, no hubiera tenido nunca eso. Y me siento muy padre cuando estoy contigo. y yo te había prometido algo. Sí, lo traes. Sí. Sí. Dámelo justo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo quiero verlo. Para que esté contigo. Ay, qué bonito. Me acompañaba antes a mí en mis viajes. Ahora quiero que te acompañe a ti. Sí. Gracias. Cris, voy a dormir con él así todas las noches. Me gusta estar contigo. Me encantó esta cita contigo. Nos vemos en la... Y me encanta. Mi decisión de tocar la campana es simple y sencillamente porque vine hasta el lugar para encontrar el amor. A las personas que voy a extrañar más son a Carla y a la China porque nos conocimos desde hace mucho tiempo. Entonces, desde que nos conocimos y nos vimos, hicimos un clic así como de ¡Wow! Mejores amigas. Anthony y Val, después de pasar unos días en Punta Cana, pudieron conocer mejor el carácter de cada uno. Y aunque no todo fue miel sobre hojuelas, pudieron resolver sus problemas. Val y Anthony han vivido muchas cosas juntos y han platicado para tomar la que ellos creen es la mejor decisión. En definitiva, se viven momentos complicados y en el Tribunal del Amor quiero preguntarles a Valeria y Anthony qué es lo que pasa por su cabeza y por su corazón. Chicas, chicos, bienvenidos al Tribunal del Amor, el lugar donde se toman las decisiones más importantes. Y vaya si esta noche será especial porque algunos anuncios serán revelados. Sé que han tenido grandes diferencias esta misma tarde en su casa. Hoy tuvimos una dinámica que disfrutaron mucho hasta que fue el turno de Pau y ustedes debieron escribir frases sobre ella. Fueron comentarios muy fuertes, chicas, pero todo empeoró cuando Pau dijo que algunas chicas no eran honestas con lo que pensaban de la relación de Rubí y Andrés. Y cuando llegaron a la casa todo explotó, salieron chispas y no precisamente de amor. Pensé que esa casa se iba a incendiar. Pau, ¿qué fue lo que ocurrió? No son honestas, no se acercan a decir las cosas como tendría que ser. Y pues bueno, ya estoy como un poco cansada del tema, estoy como... meh. Como que ya en este punto la verdad es que pues ya se va a interpretar como quieran interpretarlo. Yo ya hablé con Rubí. Rubí, te veo triste. Lo que salió en la casa ya que lo platicaron fue que ayer en el momento que nos dieron la sorpresa pues Andrés no reaccionó como cualquier otra persona hubiera reaccionado, que se hubiera emocionado, cosas así. Yo siento empatía y quiero entender que a lo mejor no lo hizo por el tema de que yo había hablado con él, que quería que fuera a mi paso. Quiero entender que fue por eso. Y entonces las chicas fue como que a lo que me dice Pau y lo que comentaron como pues lo que no queremos es que te lastime básicamente, ¿no? Fue eso. Pau dice que ellas comentan cosas que no te dicen de frente o ya te lo dijeron. No. Ok, porque Pau no habla mal de tu relación con Andrés, no habla mal de Andrés. De hecho, lo que ella dice es que ellas no te dicen, literal, como te lo acabo de decir, no te dicen las cosas de frente. Sí. Andrés, además viste la pelea. ¿Qué opinas de toda esta situación? Acabas de ver una parte diferente. Solo sí que no me gusta que en la relación a mí no me preocupa lo que digan de mí. Me preocupa que hablen de Rubí porque son sus amigas. No estoy diciendo nada, pero son amigas. O sea, realmente si tienen algo que decirle, díganselo en la cara siempre. Porque así como yo me manejo acá en la casa, si algo está mal, si algo esto, yo lo comento. Y ya, para que no se hagan ese tipo de chismes, que no son chismes, al final de cuentas, pues, Pau siempre es muy sincera. Yo lo he dicho acá, es muy sincera. A lo mejor no tiene el tacto para decir las cosas. Y sí, no ocupa las palabras adecuadas para decir lo que quiere expresar. Una de las personas que más discutió con Pau fue Carla. Y yo, ah, ¿qué pasa en toda esta situación? ¿Ustedes son honestas con Rubí? No, de hecho, es algo que yo platiqué con Rubí de la relación de Andrés y así, porque yo estuve involucrada con Andrés. Y la verdad, prefiero ni siquiera a veces ni meterme. Si hay comentarios y le digo a ella que, no quiero parecer como que incómodo o algo, ciertas situaciones. Y todas esas situaciones yo se las he platicado a ella. Mis temas con Pau son de convivencia en la casa. De hecho, en el momento que pasó todo eso, ni siquiera estábamos China ni yo. Ok, Pau. Nunca has hablado de ella. ¿Tú eres honesta y sincera conmigo? ¿Lo hace o no lo ha hecho? Claro. Todas han hablado de todas. Todas. Entonces, que no sean honestas. O sea, eso es lo que a mí me molesta demasiado porque en la dinámica que tuvimos me comentaron es que expusiste a Rubí, ¿no? O sea, es que sacaste un tema que se puede arreglar en la casa. Y los comentarios también, bueno, los papelitos que decían una frase de mí también me estaban exponiendo. Entonces, yo no los tomo malo porque realmente fueron la mayoría de los hombres. Los hombres no me conocen. si acaso Cris me conoce, ¿no? Un poquito por la cita que tuvimos. Pero los demás no me conocen. O sea, no saben cómo soy, qué soy, qué hago. Obviamente, cuando estamos así, pues se vienen estos temas y pueden tener una idea, ¿no? O sea que la opinión de ellos, Pau, está directamente influenciada por lo que ellas les platican a ellos. Pues por lo que ha pasado, sí. No te cae bien una persona, pero convives con ella en una casa, siempre el respeto y el tratar bien a alguien es parte de ser cordial. No se pongan las piedras delante de ustedes. Y algo que sí les digo, chicas, deben comprenderse, no deben seguir en esa línea de ofensas. Nadie es mejor que nadie. Las relaciones humanas son como las relaciones de amor. y en ocasiones cuando estamos construyendo una relación de amor, tomamos decisiones. Y ese es el caso de Anthony y Valeria. Ustedes han tomado una decisión juntos. Ambos tocaron la campana porque como hemos sido testigos todos, ya encontraron el verdadero amor. Y por esa razón, desean abandonar juntos amor en el aire. Cuéntenme, chicos, ¿qué ocurre? ¿Qué los llevó a tomar esta decisión? ¿Valeria? Pues nada, fue algo que hablamos, discutimos pues como pareja. Creo que primero fue como algo individual que ya sentíamos los dos. Ya después se dio la oportunidad de ya hablarlo como pareja y tomar la decisión juntos. Pues lo hemos dicho mil y un veces con todos. Veníamos sin ninguna expectativa. La verdad, no pensábamos encontrar a la persona pero lo bueno es que la encontramos. Estamos muy felices con eso y pues es el punto de estar aquí, es el punto del show en el que estamos, encontrar el amor. Ya lo hicimos, siento que ya es momento de formalizar más la relación afuera, poder ya saber qué onda con nuestras vidas, poder conocer ya bien a nuestra familia y ver cómo avanzamos afuera y también darle la oportunidad a alguien más de que venga a encontrar el amor, no estar aquí como ocupándola a decir, o sea, no que venga alguien y pues que le vaya igual de bien como a nosotros y que lo encuentre. ¿Antoni? Bueno, ya he llorado mucho ayer y ahora, así que ya no lo voy a hacer ahora, bueno, en este momento. Es muy difícil porque como tú acabas de comentar, es una experiencia única e irrepetible e increíble también. ¿Qué nos llevó a tomar esta decisión? que, bueno, ya llevamos muchas citas juntos, realmente para mí, yo pude haber tenido una cita en un yate espectacular o en Miami, en donde sea, pero si no era con esa persona especial, no le iba a pasar tan bien. Entonces, yo encontré a Val que desde la cita número uno tuvimos mucha química, nos vestimos con los colores completamente iguales, tuvimos muchas cosas en común, es una mujer que hasta el día de ahora me pone nervioso, me pone nervioso, lo cual para mí es increíble porque yo ya había perdido cierta capacidad de asombro al conocer a una mujer, ya era como que ya tenía citas por tener citas y el encontrarla a ella y el sentir estas emociones de nuevo me hace sentir como en la preparatoria y es algo muy bonito. Entonces, yo quiero que también alguien más tenga la oportunidad de que sienta lo que yo estoy sintiendo en este momento. Me voy feliz porque pues voy a ser siento yo la primera pareja que se va exitosa de este lugar. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito, Anthony! Muy bonitas palabras. Anthony y Valeria, ustedes se conocieron acá y desde la primera semana han creado grandes recuerdos, pero el amor no es fácil porque también vivieron momentos duros. En algunas dinámicas tuvieron la oportunidad de conocerse mucho más rápido de lo que harían en el exterior y poco a poco, chicos, empezaron su relación. Nosotros, en este proceso, como se dieron cuenta, poco a poco íbamos incrementando la forma en la que podían conocerse y conectar porque eso es lo más importante en el amor, conectar. Pero yo entiendo que ustedes desean tener la oportunidad de llevar una relación fuera de las casas para que su amor crezca aún más y esta será su prueba de amor, su prueba mayor de amor. el seguir construyendo ese sentimiento que nació aquí, que han cultivado, construido y que ahora tanto ustedes como nosotros deseamos verlo florecer en México. Tengo respeto por la decisión que ustedes tomaron, chicos. Familia bonita, yo quiero que todos ustedes sepan que nuestra meta final es que logren encontrar su amor verdadero, su amor real. Nuestra misión principal es que mínimo 100 parejas inicien su historia de amor aquí y permitirles a estas parejas experimentar nuevas aventuras juntos que permitan que ese amor bonito crezca poco a poco. Conectando sus vidas para siempre. Antoni y Valeria, ustedes tomaron una decisión y por esa razón esta noche no habrá eliminación. Ay, no nos vamos. Pero en este momento abrimos la votación, México. Entren en la app de TV Azteca en vivo y salva a tu soltero o soltera favorito. Las votaciones estarán abiertas hasta las 12 de la noche. Valeria, Antoni. Gracias por hacernos creer en el amor bonito. Y si toman la decisión de casarse, la boda va por nosotros. ¡Incate, Anta! ¡Incate! Dale el anillo ya. Dale el anillo ya. Ahora sí, chicos, Antoni y Valeria, despídanse de sus compañeros, regresen a su casa, empaquen y abandonen amor en el aire. Muchas gracias por todo, chicos. ¡Adiós! 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 Estoy muy orgullosa de que ustedes sean nuestra primera pareja de amor en el aire. Y les deseo lo mejor, chicos, les deseo lo mejor, que sean muy felices y que este amor florezca. Y si hay boda, ya saben. Ahora sí, chicos, regresen a sus casas, empaquen y abandonen amor en el aire. Ok. Gracias. Ok. ¡Adiós! ¡Adiós! Como lo hizo Tony en algún momento. ¡Oh! ¡La manita! ¡Se logró! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!